qué tal amigos hoy más mauricio lozano con un vídeo para ustedes hoy domingo rico para ustedes que están descansando desde casita les quiero mostrar este lindo lugar lo que es el parque principito acá desde merliot fíjense que es muy fácil de venir se pueden venir en la 101 b o en la 42 sólo que lo deja en el platillo de merliot fíjense que aproximadamente tiene que caminar como un kilómetro porque acá exactamente no viene ningún bus pero ahorita comenzamos a darle el tour a lo que es el parque principito esta cumbia es para ti mi amor miren qué rico de entrada acá unas ricas minutas qué precio tiene la minuta mamá desde un dólar miren una rica minutita para este calor rico mire acá como este principito cuantos años tiene ya de existir para seis años para seis años va miren primer dato que les voy a dar acerca del principito un gusto muy amable miren qué rica está rica minutas ve ya se me hizo agua la boca démosle con todo el recorrido señores miren acá le vamos a hacer una toma para que puedan venir a comprarle su juguetillo mira que hay plumas esos cofres están estos en el 1 esto como se llama medio a legos carros contra remoto y a todo debería de precios que tanto lo más caro aquí los precios varían que conforme a la calidad de él de mejor calidad que chivo ese o si esto lo tenemos en 15 dólares con batería se transforma y ese transformer 15 dólares que bueno vaya pueden hallarte 2 dólares y estos son los famosos pulpos que están de moda ahorita dale ponerle reversible para que lo veamos en vivo y en directo y miren qué chivo audiencia y ese que precio tiene 15 bolitas vaya miren qué chivo mire hoy acá para las que les gusta los captos miren hay mucha variedad de captos pero aquí tienen hoy varios nombres yo como no sé de esto pero para los que saben vamos a informarnos acá este cómo se llama esto es suculenta y es familia de las abortas al igual que este que está acá una suculenta y es familia de las abortas yo no sé de lo que está hablando aquí mi brother pero para los que saben miren hay mucha variedad y precios justo me imagino de qué precio todos los mini por ejemplo los tenemos a 150 de aquí varían todos los precios porque por ejemplo este que tenemos acá es de colección de colección 15 dólares un chica para los que saben quieren venirse acá al parque principito todo lo que se captó mira acá está el amigo cuál es su nombre cristian mejilla lo pasará teniendo así que no olviden suscribirse a nuestro canal esto es una gran chulada lo que van a ver ahorita miren todo lo que es papá en cómo se llama esto artesanía en metal miren qué bonito qué bonito y precios desde cuánto de 13 dólares de 3 dólares a 25 dólares pero para los que saben lo que es esto en metal tú chica mire esto me había gustado bien con bujías con varias partes de carro cadenas de moto valeros de nasa y candado voy a miren estos emprendedores ay qué bonito esto miren para el día del amor y la amistad un buen detalle si usted es mecánico regálese este buen detalle a su esposa miren y si no se quieren muy lejos para irse y lo vasco miren todo lo que es en barro aquí hay mucha variedad miren lo que es tigres búhos este este el ave nacional el torobos mire qué bonito y servilleteras este el jarro miren aquí va a encontrar mucha variedad realmente bueno como ya pudieron ver ya le mostré lo que es el área de los juguetes de la gastronomía todo lo que tienen acá lo estos emprendedores ahora para los que se han venido sin comer que porque vienen rápido con sus hijos o niños y no comieron miren por acá les voy a mostrar este bonito lugar también miren acá con con don nelson cruz aquí mira tiene una rica carne asada chorizos costilla de cerdo las gaseositas y también este la agüita y los licuados aquí hay mucha variedad realmente miren qué bonito está por acá ella aquí este parque principito está bien completo y a los que van a venir acá apoyemos a todos estos emprendedores está de calidad y así que les vamos a seguir mostrando vídeo tras vídeo realmente este principito me ha dado impresionado aquí hay de todo y miren aquí qué rico ya se me hizo agua la boca que cuesta el manguito mami un dólar ahí jícama y que más tiene pepino maní miren qué rico vaya de mese manguito que cuesta un dólarito pongámosle jorge al niño pues rico limoncito miren así que señores nos vamos a dar un rico manguito ya les voy a seguir mostrando toda la diversión del parque principito guau aquí si hay una chulada esto miren estas famosas estatuas el famoso principito acá de merliot miren qué bonito para tomarse bastante fotos muchas selfies para todas las redes sociales verdad uya con este calor ya ando cansado me van a irme a tirar ahí como pueden ver miren miren acá los niños también pueden venir a darse una buena duchada miren qué rico como pueden ver aquí está el área de los toboganes muy bonito aquí el parque principito para que ustedes se puedan venir miren acá los famosos culumpios el avióncito aquí los niños miren disfrutando o disculpe lo puedo entrevistar permítame permítame miren aquí con un amigo desde japón qué tal ha parecido aquí el parque principito qué le ha parecido el parque principito cómo está bien, 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 ah y yo sí no hablan español, ¿entienden todos que no saben español? ¿ok? ok un gusto, bien conocido bien conocido bien conocido mira pues acá nos encontramos a un amigo japonés no podía hablar español yo tampoco puedo hablar inglés pero aquí andamos más o menos en el inglés y qué tal qué tal miren aquí el parque principito vale la pena venir para que los niños vengan a disfrutar y toda la semana que ustedes fuesen trabajando y no le dedican tiempo a sus hijos un bonito tal parque principito miren acá está el niño aquí disfrutando acá está este culupio hijo le gusta está muy bonito eso ahora acá el famoso anfiteatro miren acá todas las tardes se pone emocionante mucha diversión con payasos acá se viene toda la gente mire a ver los shows desde las 5 de la tarde miren acá ya hay poca gente pero acá el famoso anfiteatro como pueden ver vamos a ver acá voy a subirnos acá miren qué bonito hoy aquí en los ando desde el principito de las mejores imágenes para ustedes ahorita está muy temprano apenas son como las ya van a ser las 4 de la tarde pero acá miren toda esa área que ustedes pueden ver show de payasos así que seguimos cemento track cemento miren lo bonito de acá del principito que todo cabal miren aquí estos callejóncitos lo llevan todas las áreas que uno desea ver la zona verde para sentarse miren qué bonito una buena excepción señores miren acá en familia disfrutando estas horas de la tarde miren qué chulada esto para tomarse buenas selfies miren todo bien ordenadito bien limpito vamos a ver un recorrido señores acá con el losano mira acá en familia toda la gente ya se viene a disfrutar salir de ese estrés de semana de trabajo una buena excepción para venirse con sus hijos y dedicarle tiempo que traiga su bicicleta su patineta su pelota de fútbol su perrito también una buena excepción miren miren qué bonito de perrito ya demuestra todo lo que es el área de la diversión del anfiteatro las estatuas la gente emprendedora que está sobre la entrada del parqueo hoy miren ustedes quieren venir al área de comida y también venden de todo un poco mira aquí está área del área de arriba pueden encontrar lo que es el parque principito miren juguetería y artesanías trapéz por acá tienen chicken pups cuáles son los famosos chicken pups papá vamos a ver cuáles son esos esos que están ahí y lo que pasa es que no están hechos ah no están hechos pero miren estos son los famosos chicken pups y esos de qué precio los hallamos 3.50 el combo y el pie de bebida 3.50 con bebida vaya miren y por acá pueden encontrar churros tecleños los famosos churros españoles miren qué rico ve por acá los platanitos wow miren esto está más sabroso ve los elotes locos miren qué rico esto los chocobananos los chocosandillas los pinchos y paletas a estas horas de la tarde está aquí anda calor miren acá con ¿cuál es su nombre? Beatriz Ortiz con Beatriz Ortiz y su nombre David Mónico con David Mónico David Mónico miren yo ahorita ya pedía me adelanté por mi chocobananos ah no chocosandillas ¿de qué la vamos a hacer? de chocolate tradicional chocolate tradicional miren qué rico esto eh y pixi y pixi va miren qué rico es y esos de qué precios son a un dólar a un dolarito miren así que ya sabes aquí desde el principito no lo dudes si no lo pensás que yo sé que te voy a dejar con las ganas ahí miren fíjese que ya me quería ir pero fíjese que me quiero comer un rico sorbete ¿desde qué precio están los sorbetes mamá? ¿desde qué precio están los sorbetes? dos dólares uno cincuenta va denme uno pues que no me voy a ir si comerme un rico sorbete ¿qué dice? de sabor denme el sabor que usted quiera está bueno va hey ustedes ¿qué tal les ha parecido aquí el parque principito? bien está bien bonito está bien bonito ¿cuál es su nombre? David David ¿su nombre? Natalie Natalie ¿sus novios? no mejores amigos ah mejores amigos vaya miren ustedes piensan que solo porque venir en pareja o que novio esposo hey vení con tu amigo tu amigo invitarle y no sé hasta caño bicho así que mucho gusto viejo mucho gusto y hasta aquí los trajo uy aquí el principito ha salido tan encantado yo creía que solo era de venir a pasar con los niños andar caminando pero no hombre aquí hay muchos emprendedores que realmente miren hoy que ustedes van a ver toda mi audiencia van a ver este video véganse por principito que aquí se encuentra de todo mucha variedad para que puedan venir a disfrutar y a pasear con sus hijos así que aquí los dejo un video más con Mauricio el Lozano